Buenas a todos, aquí Stream, Alan Way, donde lo dejamos la última vez, recordáis, vamos a hacer un balance de que en el anterior episodio, el secuestrador, le vemos, la oscuridad se veía por delante, y nosotros caemos a un lago, entonces el doctor nos recoge y supuestamente llevamos aquí semanas haciendo terapia. Por aquí se entra al ala de oficinas, es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos, me encanta la caza, el aire libre, el hombre contra la naturaleza. Qué ché, hombre, qué ché. Es maravilloso. Es bastante increíble, sí. Va para allá. Hostia, si este colgado. Miedo, miedo, miedo. Está colgadísimo. Soy una pesadilla. Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche, eso seguro. Por favor, Emerson, el señor Way, que ya está bastante confuso. Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Trabaja con videojuegos. Golpe con el codo. Pero sí que conllevan un pequeño esfuerzo creativo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. Qué guay. En serio. ¿Loli esta? Tú sí que estás como una cabra, tío. Ven, Alan. Por aquí. Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Aquí podremos, a ver. Bienvenido a la única de Cold Drone Lake. Te has recibido especializado y necesites. Sin embargo, pide a sus familiares y amigos que concierten... Que no. Que conciertencitas para visitarlos. Así te despedirán con su terapia y opres de creatividad. Deberás respetar las ideas de creatividad y su posibilidad de los pacientes. Qué guay, ¿no? Vale. ¿Lol? ¿Estos eran los chicos de la cafetería? Se acerca una tormenta. ¡Uf! ¡Beluda tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la Tierra. Estos son los hermanos Anderson, Odin y Thor. Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba... All Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demencia. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el monopida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver, pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribirte hará bien. Vale, vale. Vale, vale. Hijo... Qué puta mirada y qué... Puto tono tiene el tío ese. Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. Oh, y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. No como nosotros, chaval. Sí. Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? Hay que estar loco para poder entender la locura. Y que lo digas. Es lo más cuerdo que he oído nunca. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Razón no te falta, Tom. ¿Nos gusta andar, hermano? Tiene que ver la granja. ¡La granja Anderson Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval. Es para ti. A mí me daba sarpullido. Pero lo protegí de esos cabrones. ¿Qué es eso que nos ha dado? A ver. La escritura y el mente. Sein podía sentir como los poemas cobraban forma, creando universos. Cuando experimentaba, creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir. Le llenaba de júbilo, pero también de miedo. De no haber sido por Emil, su joven ayudante lo habría dejado, pero él lo persuadió. También tenía mano para las palabras. Y a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Hostia, es un... Termo... O el batoito, tío. Venga. Luego podría necesitar tu ayuda, Birch. La tormenta puede hacer que quien ya sabe se inquieta. Vale. El doctor me ha dicho que vigila a Wey, pero grita si al volumen lo hacía. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho. Donde debería estar su corazón. Qué mal rollito. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo. Usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. Qué mal rollito trae esta gente. Troll. Caza aquí esto. Harman dijo que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Emerson Wake. Vamos a ver antes que no. Antes no miraba las habitaciones. A ver si hay algún termo o algo. A ver. Esta está cerrada. LOL. Un xbox. Y el juego. Hostia. El juego este de la televisión. Qué guapo. ¿Qué guapo? Harman quería que escribiese. Sabía que no podría, pero pensé que debería seguirle el juego. Era lo único que podía hacer con Birch. El fulgor del folio blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Tranquilo. Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? Creo que los rockeros la están liando. Pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí. Investiga el gilet. Creo que la están liando, pero mucho. ¡Ay! ¡Joder! Te asustan los hermanos chalados, ¿eh? Ya no somos tan débiles, ¿no? ¡No! No, ¿está Barry aquí en nuestra clínica? Pues yo no la he visto. Vamos a ver. ¡Hostias! Vamos al despacho, sí. Es aquí. Vale. A ver... Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harmon hacía de las sesiones con sus pacientes. Harmon no estaba contento. Mott podía verlo en sus ojos, bajo la vista. Lo había estropeado todo, lo sabía. La vergüenza del fracaso era dura de encajar. No había esperado que Wade le pidiese más tiempo. Le gritó dos días, un plazo menor del que le había pedido Wade para dejarle claro quién mandaba. Pero eso no formaba parte del plan de Harmon. ¡Qué mal rollito! Vi una con el nombre de Alice. Por un momento me quedé sin respiración. Señora Wade, ¿podría contarme los problemas de Alan? Cada vez pierde más el control. Las fiestas. Está furioso todo el rato. Se está volviendo violento, no sé. ¿Quieres decir contigo? No. Conmigo no. No. Jamás. A veces. Casi desearía que Alan me diera un puñetado. Al menos eso le obligaría a tener una conversación. Pero no. Él, Alan apenas duerme. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más. Ya no puedo hablar con él. Señora Wade, ¿qué le diría a su marido si supiera que la escucha? No sé. Quiero decirle que cuando te miro ya no eres tú. ¡Lol! ¿Recordáis que esto fue lo que nos dijo cuando nos llamó por teléfono? ¿Y esto no se lo dice a nadie? No, no. Lo he intentado, pero no me escucha. Está demasiado entrascado en sus problemas. Siempre habla de otra cosa. Tengo mucho miedo de perderlo. Y ya apenas hablamos. Ya no se hace a mí. Me tiene oscuras. Me siento muy sola. Incluso cuando está en casa. Por favor, ayude. Estoy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí, haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero es doctor. Hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las buenas. Es el hombre más destaludo que conozco. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. No, está aquí Barry. Que ha sido una grabación todo y un montaje. ¿Qué hijo...? ¿En serio? ¿Quién es ideal en qué lío te ha venido? ¿Barry? ¡Van! Ya era hora. ¿Barry? Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. No quiero decir no. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. ¿Qué? ¿Qué? Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara. Bueno, tenía que intentarlo. Venga, Wake, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Karman, cállate! Barry, sal de aquí. Luego te alcanzo. Consigue un coche. Ah, ¿por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad. No. No. Dios, la oscuridad. Te acabo de pillar. Qué sonrisita ha puesto el cabronazo. Lol, 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 lol. Tengo pipa, pero no tengo... No tengo linterna. A ver... Ah, 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 lol. Por aquí no, coño. Uf, me muero. Dios, la presencia. Joder, ¿por qué no? Se abre. Pobre, te he cerradura de mierda. Ay, madre mía, que me muero. Que me muero, eh. Que no puedo... Que no se abre la puerta. Esto se ha bugueado. Joder, ¿por qué no? La presencia oscura me poseería en cuestión de instantes. Tenía que salir de allí. Ay, no, por aquí no. Por aquí, a ver. Tampoco. Qué cojones. Ah, coño. Joder, qué torpe soy. Ante eso que no me había salido. Vale. What the fuck. Corre. Alan, corre. Joder. Coño. Luz. Pero, ¿dónde hay luz? Yo tengo una linterna. Hostia, vale, vale, vale. Lo que hemos visto antes. El foco ese. Seguirá ahí. Vale. Y ahora, como tenemos la llave, podemos... Ay, joder. Joder. Torpe estoy. Pero. Pero. A ver. A ver. Vale. Sin linterna, tío. Es que vaya... Hostias. Joder. Vamos por aquí, a ver. Una vengada. Vale. Parece que hay que ir por ahí, pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. ¿La vengala? A ver. No. Ah, sí. Guay, 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 guay. Vale. A ver. A ver. Qué mal rollito, coño. Nah. Esta no es interesante. Página, página, página. Herman sabía que no era un creador. No tenía ambiciones al respecto y no quería, ni mucho menos, acabar como el resto de los artistas con los que había trabajado, dañado de formas difícilmente descriptibles o aún peor. Para él era suficiente mantener el control creativo y establecer directrices, ser el productor. Eso era lo que necesitaba la mayoría de aquella gente en realidad. Qué duda cabe, los sujetos apropiados no abundaban. Vale. Lol, lol, lol. Corre, 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 corre. Lol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lol. Lol. A ver. No se abre. No se. Lol, vale. No se abre. Ah. Hostia, se me mata. A ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Se rompe la puerta. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Reprise. Rompe la puerta. Tompe la puerta. Anda. Vale. Levanta. Levantate. Ay. Uf. Corre, corre, corre. Vente para acá. Sí, esta puerta. Espérate, que me recupero, que joder, cositas mete, eh. Ah, vale. Ya la ha destrozado. Guay. Vamos. Vamos a chote. Mira, un termo. De café. Joder, garantía. Es que es... 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 Es porrísimo, tío. Vale. Barri, vamos. Vámonos. Sácame de este lugar, por Dios. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar aquel laberinto de arbustos. Barri, no tengo luz. Aquí, Al. Coges a linterna. La vas a necesitar. Adiós. Mira la casa, Al. ¡Vamos! What the fuck. What the fuck. Corre, corre, Al. Corre, 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 corre. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a seguir un poquitín más. Aunque me da un mal rollo. Este laberinto me da un mal rollo. Flipante. Si, si, yo voy deprisa. Manuscrito. O sea, estos tíos se montaron en un escenario. Vamos a ver. A ver. Ten cuidado. Puedo verlos. Van a por ti. ¡No, no! Ahí va! ¡Me! Otra página de manuscrito. Comprobaba, pero se ha muerto, ¿no? Esperemos que le ha muerto, porque si no... Punto de control. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos 23 minutitos más o menos. Y se os ha venido muy interesante para dejarlo todo para el próximo episodio, gente. Así que, gente, espero que os haya gustado. Votéis, comentéis, like, favoritos. Me ayudan un montón. Gracias y hasta luego. Adiós.